Buenas chicos que tal, bueno pues me han traído un nuevo regalo por Reyes, que es un móvil Un Xiaomi Mi 11 Lite, vale, bueno pues quería decir que es mi regalo por Reyes, vale, que estoy muy emocionado con el móvil Y bueno voy a pasar a enseñaros lo que tengo en mi móvil, vale, en mi nuevo móvil Así que si queréis verlo, quedaros hasta el final, porque voy a pasar a enseñaros lo que tengo en mi móvil Así que si queréis verlo, quedaros hasta el final y lo veréis Bueno chicos, pues voy a pasar a enseñaros lo que tengo en mi nuevo móvil, vale Para empezar, como he dicho es un Xiaomi Mi 11 Lite, vale Lo primero que tengo en la pantalla principal es crear como esto Lo primero que tengo es el Play Store, que lo veréis aquí, vale Luego tengo por aquí la galería Luego tengo la aplicación de JazzTale, que lo veréis por aquí El Apple Center La cámara se ve bastante bien, mirad Mirad como se ve La cámara delantera La cámara de video trasera es de 4K Es 4K, vale Mirad como se ve, mirad Impresionante chicos, se ve muy bien Vale Luego aquí, en la pantalla secundaria Tengo los ajustes Que lo vais marcando aquí con el... bueno Tengo los ajustes Tengo la aplicación de mi video Vale Que es para guardar los videos que hagamos Tengo la aplicación del tiempo El gestor de archivos Las notas El asistente Que es como... es el asistente de Google Crea un temporizador de 2 minutos Perfecto, 2 minutos ¿Listo? Ya Listo Ya Borrar temporizador Mirad Borrar temporizador de 2 minutos Puedes hacer eso en la aplicación Puedes hacer eso en la aplicación Aceptar Y lo borramos Vale chicos Luego De aplicaciones Tengo el Instagram Tengo el Whatsapp Twitter Bacchist Star El Twitch El Darn of Fully El Facebook El Internet Segurity Eso es lo que tengo en mi móvil Chicos Vale Y no tengo más Porque El móvil Tengo recién Cerrado Luego tengo El Google La aplicación del teléfono La aplicación de mensajes Y esto Tengo el TikTok Que me llamo Las cosas de Hossan Y me saco un TikTok Me llamo Las cosas de Hossan Luego aparte Tengo chicos El Discord El Discord El Fistibose Que es como un buzón Se han instalado En mi buzón En mi portal Para Subir dos paquetes Por mi Pongo un código Y lo recojo Y poco más tengo chicos Vale Pues con esto Terminamos el video Suscribiros Activar la campanita Y pronto nos vemos En un nuevo video Recordad Suscribiros Activar la campanita Y pronto nos vemos Recuerda Seguirme Gracias por ver el video